traders bienvenidos a una nueva semana de trading vamos a estar analizando las oportunidades que podríamos tener esta semana también analizaremos los trades que realizamos la semana pasada cuando proyectamos en el vídeo semanal el movimiento alcista del euro y del s&p 500 y mostraremos cómo cuando cambiaron las circunstancias invertimos nuestra posición y tenemos el euro dólar americano ya hemos hablado de esta fuerte compra en el vídeo pasado por lo que decidimos entrar al sista en estos niveles con nuestro stock allí sin embargo durante los siguientes dos días lunes y martes el movimiento realmente no fue tan fuerte como lo esperábamos debido a que tristemente estalló una nueva guerra en el medio oriente y esa incertidumbre atrae compra al dólar americano cuando vimos estas señales de venta con esta aguja y esta reversa de tendencia en dos velas decidimos cerrar nuestro trade alcista al siguiente día tuvimos anuncio importante también de inflación por lo tanto aquí está la gráfica o más bien la captura de pantalla de los trades que habíamos tomado tanto en el euro como en el ese 500 y el nasdaq los del euro los cerramos con 135 y 139 bits de ganancia cerramos uno del nasdaq con 133 y otros pequeños que hicimos en el s&p 500 también ahora y cuando sale el anuncio de inflación notamos una fuerte venta tanto en los índices como en el euro dólar americano y por lo tanto invertimos nuestra posición aprovechamos este movimiento y en realidad el trade del s&p 500 bajista no tuvo mucho progreso terminamos cerrando cuando aproximadamente 300 dólares el del euro aquí con medio contrato y también el del s&p 500 solo con 15 dólares prácticamente el precio no tuvo mucho movimiento real vamos a analizar lo que podríamos tener esta semana estamos viendo en los pares de forex es si vemos la gráfica de diaria que es nuestra base los que tiene un momento casi de rango ya quienes después de esta súper fuerte caída el movimiento de la libra está igual el movimiento del australiano todavía más marcado el movimiento de rango neozelandés también y tenemos dólar americano y japonés con la intervención que tuvimos en estos niveles ya ha regresado a los niveles bajos de donde hubo la intervención y vamos tenemos la expectativa a ver si una nueva intervención de parte de ministro de finanzas de japón porque recuerden los mercados son libres hasta que no nos conviene que sean libres quieren tener la divisa flotando libremente no quieren subir tipos de interés sin embargo tampoco quieren que continúe depreciándose lo cual sería su rumbo natural entonces han hecho estas intervenciones y tenemos que estar atentos a la siguiente el año pasado estas intervenciones nos dieron un trade de 3000 pips así que estar muy atentos aquí en el franco suizo tiene un movimiento más uniforme es a la gráfica de una hora no sé cómo ha regresado estos niveles de vuestra fuerte compra estarán buscando señales de compra para otro trade alcista en el franco suizo en los demás pares de forex principal principales prácticamente tenemos con tres intradía ok porque no tiene mucha dirección ahorita el movimiento que tenemos mayor en la gráfica ni muchas señales realmente de compra o venta esta fue la señal de venta que tuvimos durante la noche de inflación así que nos vemos ligeramente inclinados si hay nueva venta a tomar un trade para revisar esos niveles en el euro dólar americano ahora vamos a analizar los gráficos de futuros en el mercado de futuros aquí viendo los índices ya habíamos hablado del trade que realizamos también aquí en la gráfica de una hora lo podemos ver hicimos este play alcista tu mucha dificultad el movimiento por los nuevos acontecimientos de la guerra los cerramos y se mantuvieron rango en estos niveles esta semana tenemos algunas noticias importantes entre ellas el jueves ventas departamentales para eeuu algunas declaraciones de dos miembros de la reserva federal que también hay que prestar atención a ello petróleo hay que estar muy atentos a compras fuertes porque el problema de la guerra del medio oriente que es posible que haya una escalada ya que se han hecho dos bandos eeuu y europa con su ayuda incondicional a israel mientras que otros países van apoyando a palestina reclamando la pérdida de tierras que han tenido y turquía irán e incluso rusia han hecho declaraciones a favor de ellos así que hay que estar al pendientes de los movimientos del petróleo ya por la incertidumbre vimos un movimiento grande del oro aquí lo tienen bien esta fuerte compra que entró aquí con esta gran cantidad de volumen fue por esa incertidumbre nótese que no tenemos exactamente el mismo movimiento en la plata si está un poco fuerte pero mucho más fuerte del oro que es un instrumento refugio estaremos atentos aquí al petróleo para una posible entrada al cista ya que si se extiende el conflicto e incluye el país de irán seguramente habrá problemas con los suministros y esto lo que estaremos viendo esta semana en los índices también nos enfocaremos en trades intradía y recuerda que en el canal de telegram estamos actualizando a diario los movimientos que vemos de las ballenas hubo una noticia falsa de parte de sobre bitcoin de una posible aceptación de un etf de spot y eso suscitó un fuerte movimiento asista hasta los 30 mil después se desmintió la noticia y entonces entró la venta pero esto nos denota que si se aprueba un etf spot muy probablemente tendremos un fuerte movimiento alcista en bitcoin ya que se verán forzados a comprar grandes cantidades para poder respaldar ese efe así que hay que estar atentos a estas noticias y esto es lo que tenemos para ti para el inicio de esta semana